Uno de los secretos para una sonrisa saludable es realizar un correcto cepillado al menos tres veces al día. Para un cepillado correcto tenemos que tener en cuenta a los dientes superiores como los dientes inferiores y estos tienen tres superficies, la parte de afuera, la parte interna y los surcos. El cepillo debe tener una inclinación de 45 grados y hacer movimientos de adelante hacia atrás de 10 segundos por cada zona que abarca el cepillo. Toda la zona externa, la interna y los surcos finalmente. Esto mismo hay que realizar en los dientes superiores y finalmente cepillar la lengua y es muy importante que cambiemos nuestro cepillo cada tres meses. Estos y otros tips los estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Seguinos.